56, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables del reglamento de funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Planalajalisco y acorde a lo dispuesto en el acuerdo número 3 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento con fecha 1 de octubre del año en curso respecto a la integración de las comisiones edilicias permanentes, siendo las 11 horas con 4 minutos del miércoles 9 de octubre del año 2024 damos inicio a esta sesión de trabajo de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad En cumplimiento del punto número 1 del orden del día es la lista de asistencia Regidora Sandra Gabriela Hernández Álvarez Presente Regidora Juncal Solano Flores Presente Regidor César Gerardo Esquibia Sartuño Presente Regidor Miguel Ángel Arana Coldiva Presente Regidora Dulce Linoel García Veneras Al abuso de la voz Encontrando en los presentes la totalidad de los integrantes de este órgano colegiado se declara el quórum legal y formalmente iniciada la presente sesión En cumplimiento del punto número 2 del orden del día procede a dar lectura de la misma 1. Lista de asistencia y verificación de la declaración del quórum legal 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día 3. Declaratoria formal de la instalación de la comisión edilicia de gobierno digital y promoción de la ciudad 4. Designación de la secretaria técnico de conformidad del artículo 74 del reglamento de la función interna de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Torrala, Jalisco 5. Asuntos varios 6. Fecha de celebración de la próxima sesión y clausura de la sesión En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día Si no hay comentarios, le solicito que quien esté por la aprobación lo manifiesta de manera económica levantando su mano El punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes Continuando con el tercer punto del orden del día que es la declaratoria formal de la instalación de la comisión edilicia de gobierno digital y promoción de la ciudad Les pido a todos los presentes, nos pongamos de pie Siendo las 11 horas con 6 minutos del día 9 de octubre del año 2020 Se declara formalmente instalada la comisión edilicia de gobierno digital y promoción de la ciudad para la presente administración 2024-2027 Enhorabuena El punto 4 del orden del día es la designación de la secretaria técnico de conformidad con el artículo 74, fracción 2 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá En mi calidad de presidenta, comisión de gobierno digital y promoción de la ciudad Si no tienen inconveniente, me permito nombrar a la secretaria técnico la abogada Miriam Gabriela López Armas ¿Algún comentario? Adelante Le pido a la secretaria, continúe con el orden del día Como nos incluye el presidente, el quinto punto del orden del día Esas son dos vanos Les pregunto si alguien tiene algún asunto a tratar Nada más queríamos nosotros comunicarles Le hicimos llevar un oficio de secretaría general para que nos hiciera llevar si había algunos turnos pendientes con respecto a la pasada administración Y por otro lado, vamos a generar un programa de trabajo más o menos de tres meses Empezamos con mesas de trabajo la próxima semana con los directores Si quieren mandarnos algún asesor o alguien que dé su punto de vista Lo ideal es que esté enriquecido para generar buenas políticas públicas ¿Sale? Y es cuanto Compañeros regidores, les informo El punto número 6 del orden del día es fecha de celebración de la próxima sesión y clausura de la presente Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes se deja abierta la cita de la próxima reunión de trabajo de esta comisión y no habiendo más asuntos que tratar vamos por cumplida la presente sesión siendo las 11 horas por 8 minutos del día martes de octubre 2024 Gracias por su presencia y muy buenas tardes Muchas gracias